¡Aló! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas me apasionan tanto como Dark. Ya tengo el pelo grasoso en honor a Dark y los personajes que no se bañan para venir a hablar de todas las familias y sus árboles genealógicos finales, que la temporada 3 nos terminó de resolver. Este video funciona más que nada como una continuación de mi video de final explicado y de mi video anterior sobre las familias que hice hace dos semanas, que era de la semana Dark en el que hablé justamente de las familias, y de todas las cosas que faltaban responder. Igualmente no necesitabas ver exactamente esos dos para ver este video, pero te digo que por ahí si hay algo que no dije, es por ahí que lo dije en esos dos. Acá me voy a concentrar en hablar de las familias y esta eterna lucha y este mensaje hermoso que la serie da de que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a alguien que queremos. Que en esta serie más que nada es el amor de la familia y el amor de la persona realmente de la que estás enamorado. ¡Que también es familia! Mientras estaba pensando y escribiendo que iba a decir en este video se me ocurrió algo que de hecho puso en Twitter. Me imaginé cómo sería un personaje de Dark diciendo su nombre como si estuviera en el universo del Señor de los Anillos. Mi nombre es Elizabeth, hija de Charlotte. Hija de Elizabeth. Hija de Charlotte. Hija de, bueno, es complicado. Voy a estar hablando de la familia del mundo de Jonas, la familia del mundo de Marta y de la familia del mundo original nuevo. No me voy a entrar mucho en lo que son los viajes en el tiempo y tampoco me voy a entrar mucho en lo que son las preguntas que quedaron sin responder porque no quiero mezclar tanto las cosas y porque por ahí haga videos separados de eso. Por ahí no los saque todos esta semana, voy a definir bien, pero estén atentos que seguramente haga un vivo de todas las preguntas que quedaron sin responder con un montón que yo ya tenga y un montón que tengan ustedes que por ahí yo no haya detectado. Así que si tienen preguntas, vayan teniéndolas para ese vivo. Y también estén atentos a la parte de comunidad mía acá en el canal de YouTube o en mi Instagram y Twitter que voy a estar haciendo debates en otros canales sobre la serie porque no me canso de hablar de esta hermosa serie. Pero listo, basta. Tampoco quiero hacer una gran introducción. Solo si les gusta el video no se olviden de darle like y si les gusta mi contenido no se olviden de suscribirse. Y qué mejor para hablar del árbol genealógico que la misma página oficial de Dark que nos dio que agrega detalles extra a lo que fue la serie. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren verla ustedes después. Realmente recomiendo ir a pasear por la página porque no solo habla de las familias sino de las épocas. Habla de los aparatos, habla de los elementos, los collares, todo. Las armas, todos los detalles. Pero bueno, para hablar de los dos grandes árboles genealógicos de los dos mundos hay que hablar del origen. Pero no el origen de la creación de estos dos mundos sino del origen de las familias. Que es algo que hay que dejar en claro, que la serie un poco deja en claro con Claudia. Porque Claudia dice, vos creíste que el origen era el origen de la familia. Pero no, el origen va más allá. Que después nos enteramos que era cuando Tannhaus creó la máquina del tiempo. Algo que me llamó mucho la atención en el video que hice de final explicado es que muchas personas me preguntaron quién era el esposo de Agnes que tuvo a Tronte. Y yo creo que la serie lo dejó claro especialmente en el capítulo número 4 de la tercera temporada en la cueva de la Marta del otro mundo. Algo que quiero que quede bastante claro es que tanto el árbol que tiene el genealógico Adam en Sigmundus y tanto como el árbol genealógico que tiene Eva en Elitslips son basados en los que ellos dos creen que es. Pero el de Eva tiene un truco. También tiene una cosa oculta que Eva bien sabe que es pero se lo oculta a Jonas y a la Marta más joven para que puedan seguir con la historia y descubrirlo ellos mismos. ¿Por qué? Porque los árboles genealógicos tienen un error que tanto Adam como Eva no sabían pero Claudia sí, que es el padre de Regina. Por eso es que ahora no me voy a basar ni en el árbol genealógico que muestra Eva ni en el que muestra Adam sino en el que realmente es. Pero bueno arranquemos con el origen. Esta persona que es el hijo de Jonas y de Marta que si cliqueas acá es la persona que une los dos mundos porque estuvo con Agnes del mundo de Jonas y estuvo con Agnes del mundo de Marta. Sí, la misma persona estuvo con dos Agnes distintas. ¿Y quién es esa persona? El señor Leporino sin nombre. Sí, esta persona que vimos en sus tres estados que Eva quiere muchísimo tanto que no le puso un nombre es la persona que estuvo con Agnes y tuvo a Tronte. Como verán acá en la página podéis ir recorriendo a ver todas las cosas que hizo cada uno de los personajes pero yo quiero llegar al momento en el que queda claro que él es el padre. Bueno no tanto que queda claro sino que se da a entender. Como bien dice acá es en el capítulo 4 de la temporada 3. Y entonces Leporino, el infinito, el origen es una persona que tuvo relaciones con dos Agnes distintas o sea una de un mundo y otra del otro y se crearon las dos familias. Por eso es que Eva y Adam lo conocen como el origen de las familias. Obviamente que pensando en un poquito no es tanto tampoco un origen porque las dos familias de los dos lados son una paradoja en sí misma porque es un círculo vicioso. El Leporino es padre de Tronte Nielsen que es padre de Ulrich Nielsen que es padre de Marta Nielsen que es madre de Leporino. Y a su vez Leporino es padre de Tronte Nielsen que es padre de Ulrich Nielsen que es padre de Mikael Nielsen que es padre de Jonas Campbell que es padre de Leporino. Otra cosa que yo dije en mi video de final explicado es que me intriga mucho qué pasó con Agnes y con el origen del apellido Nielsen. Porque si te lo pones a pensar puede tener más de un origen pero el que yo creo que es, es este. El mismo Leporino, que reitero no tiene nombre y yo le digo Leporino porque no tiene nombre, para mí no solo eligió el nombre de Tronte sino también el apellido Nielsen. Sobre Agnes Nielsen hay muchas incógnitas dando vueltas que a mí me quedaron pendientes de que la serie muestre pero sí por lo menos podés armar el Ropecabezas en tu cabeza más o menos con las cosas que van diciendo. Como por ejemplo, sabemos que es hija de Bartos y Silja que estuvo siempre viviendo de 1910 hasta en algún momento de 1920-30 que ahí es como que se separó de la iglesia Sigmundus y se fue para el lado de Eva, por lo que yo entiendo o por lo menos de Claudia. Y en ese momento fue que debe haber estado con el señor Leporino para tener a Tronte. O sea, hay un lapso en la historia de Agnes de 1921 en la que tiene 11 años a 1953 en la que aparentemente tiene unos 40 y pico. Pero bueno, ustedes saquen conclusiones de en qué momento les gustaría que haya sido creado el nombre Nielsen. Yo voy a seguir pensando que fue acá creado por el señor Leporino. Agnes Nielsen tuvo un hijo con el señor Leporino que es Tronte Nielsen que después, junto con Jana, tuvieron dos hijos Mads Nielsen y Ulrich Nielsen. Sobre Mads sabemos muy poco sabemos que estuvo desaparecido lo conocimos muerto pero hay otro detalle que para mí es importante que más o menos demuestra por qué es que murió es que, según lo que Ulrich dice él estaba muy cerca de Regina. Y el hecho de que Mads esté cerca de Regina implicaría que se pone en peligro todo este árbol genealógico ideado en teoría por Adam porque Regina tiene que estar con Boris Neubal. Entonces lo que yo asumo que el propósito de que muera Mads Nielsen es justamente para preservar la familia Bucle y también para ir progresando con la máquina del tiempo de la silla. Que recuerdo, como bien dijo Claudia esto es algo que pasó infinitas veces pero como también demostró Claudia no es solo que pasa infinitas veces sino que cada vez que se repite se van aprendiendo cosas nuevas se van cambiando detalles y no es exactamente siempre igual. Ulrich Nielsen, como ya bien sabemos y no tendría que estar explicando porque ya lo tenemos todos claro tiene junto con Katarina Nielsen a sus tres hijos Mikkel Nielsen, Marta Nielsen y Magnus Nielsen. Lo que es muy interesante de esto es que en el mundo de Marta es exactamente igual con una pequeña diferencia en el mundo de Marta la diferencia entre Marta y Mikkel es más corta Mikkel nació antes en el mundo de Marta que en el mundo de Jonas es la excusa que da la serie para decir che, nos creció el actor así que vamos a decir que en el mundo de Marta nació antes porque para la historia para el bucle y para todo este ciclo no afectaba el momento en el que naciera Mikkel aclaro que la página oficial no pone la foto de todos estos personajes que ya conocemos porque no sabemos cómo son sus versiones en este mundo de hecho a mí lo que más me afectaba en los trailers fue el tema del pelo porque el pelo de Ulrich y Mikkel y Marta y Magnus es oscuro en el mundo de Marta cuando en el mundo de Jonas no es oscuro pero como la serie demostró hay cosas que son distintas en un lado al otro en la familia Nielsen tiene el pelo oscuro en el mundo de Marta y en el mundo de Jonas es más rubio no tan rubio pero un poco más rubio así como Elizabeth en el mundo de Jonas es sorda y en el mundo de Marta habla y la que no habla es Francisca y este detalle de que el Mikkel del mundo de Marta es mayor o sea nació antes que el Mikkel del mundo de Jonas es un ejemplo más de lo que Eva y Claudia y Adam saben de que a pesar de que pasan las mismas cosas pueden pasar en momentos y en circunstancias distintas lo importante es que pasen acá queda lo importante que nazca Mikkel ahora volviendo a los Nielsen del mundo de Jonas tenemos la gran diferencia con el otro mundo que es que Mikkel viajó a 33 años al pasado y tuvo a Jonas pero no solo eso sino que fue adoptado por Ines Campbell que en el mundo de Marta también existe pero no apareció porque no fue relevante para la familia Bucle sobre Katarina la chica del mito de la mujer que se ahogó en el lago no hay mucho para decir salvo que su árbol genealógico es exactamente igual en los dos mundos solo que no conocemos como fueron su padre y su madre siguen siendo Helen Albers y Herman Galbers lo vimos en el caso de Hannah que es hija de Sebastián Kruger en los dos mundos solo que no vemos Sebastián Kruger en el mundo de Marta sobre el quilombo de Hannah en el mundo de Jonas vimos que lo tuvo a Jonas después viajó a 1953 y junto con Egon Tiedemann tuvo a Silja acá viene otra gran duda que mucha gente me preguntó en el video de final explicado que se ve que no entendieron ¿qué pasa con Silja Egon y Hannah en el mundo de Marta? como bien dice Eva cuando habla con Egon Tiedemann del mundo de Marta le dice vos tenés que ir a preservar tu linaje por ende Claudia no mató a Egon en este mundo Eva lo rescató y lo tiene en Eric Labs o sea en su sigmundus de su mundo y es una parte clave para que Hannah no muera en el apocalipsis del mundo de Marta porque como vimos le sale sangre es como que perdió el bebé nos dan a entender no lo dicen pero nos dan a entender que con la sangre perdió al bebé que era de Ulrich y entonces Egon lo tiene que llevar al pasado para que Hannah conozca al Egon joven y tengan a Silja porque Eva tiene esta búsqueda constante de mantener y copiar el bucle que para que sea igual que el otro lado para que el origen su hijo se pueda mantener por eso Eric Labs el sigmundus de Marta tiene el objetivo de mantener y preservar este bucle ahora ya que hablo de Tiedemann sigamos hablando de este árbol que es importante Egon Tiedemann tuvo a Silja con Hannah pero también tuvo a Claudia con Doris ¿se acuerdan de Claudia? la heroína la capa de todos los universos que infinitamente se retroalimentó con su investigación constante para detectar cuál era el origen de todo que es algo que la serie te muestra pero no te dice de que la Claudia vieja siempre le pasaba a la Claudia adulta o sea a su Claudia más joven toda la información que ella recalcó a lo largo de los ciclos infinitos siempre fue recaudando toda esta información y descubriendo cosas nuevas hasta que apareció la Claudia que resolvió todo y otra cosa interesante de Claudia no es que resolvió todo sino que todo este tiempo tanto a Adam como a Eva les ocultó el verdadero padre de Regina que también fue clave para ella de descubrir por qué y dónde empezó todo esto tanto Adam como Eva y como nosotros los espectadores y como al parecer en algún momento Claudia pensábamos Regina creíamos que era hija de Tronte pero no era hija de Berndoppler seguramente esto fue clave para que Regina empiece a hacerse las preguntas correctas de por qué Regina siempre se termina muriendo porque no es necesaria para este árbol genealógico bla 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 porque esto de la predestinación esto de que ciertas personas tienen que cumplir su rol y no se van a morir hasta que lo cumplan el rol de Regina es ser madre de Bartos por eso es que Regina todavía no se murió en el mundo de Jonas pero en el mundo de Marta sí se murió porque su rol para el tiempo ya lo cumplió que fue tener a Bartos y hablando de peones otro peón que podía morir después de cumplir su objetivo es Alexander Tiedemann que solamente cumplió dos roles primero ser el padre de Bartos y segundo controlar la planta y ser parte de que se desaten las apocalipsis en los dos mundos Alexander tiene la culpa de que se desate el apocalipsis en el mundo de Jonas porque fue el que mató al hermano de Clausen y Eva como vimos seguramente fue la que le mandó la carta a Clausen para que lo venga a perseguir y termine yendo él a la planta por otro lado en el mundo de Marta Alexander tuvo culpa y no quería sentirse extorsionado vimos que este Alexander era mejor tipo que el Alexander del mundo de Jonas y acá se descubrió que realmente la amaba a Regina me encanta ese sentimiento que tiene cuando se revela que fue un accidente y todo este Alexander en el mundo de Marta desata el apocalipsis por culpa por no querer sentirse atado la llama a Charlotte abre en el tanque y pasa lo mismo que pasa en el mundo de Jonas y bueno Alexander y Regina tienen a Bartos el cual vimos que cumplió bastantes roles en los dos mundos más de los que creíamos que iba a tener principalmente porque le apareció Silja enviada por Adam en el momento clave en el que Bartos ya se iba de Sigmundus en 1890 le apareció Silja y justo él se enamoró con la cual tuvo dos hijos Noah y Agnes pero él lo conoció como Hano la cara en el momento que se enteró que era Hano y capaz hizo la asimilación de se llama Noah y Noah es el tipo de antes fue bastante importante porque este Bartos no sabe que va a ser padre de ellos dos la que sabe es Silja en el mundo de Eva no nos muestran cuando Bartos conoce a Silja pero si sabemos que Egon Tiedemann viajó para llevar a Hanna al pasado para que pueda tener a Silja por ende tenemos que asumir que Silja va a cumplir el mismo rol con Bartos de tener a Noah que ya lo vimos en el mundo de Marta y a Agnes que no la vimos y uno dirá bueno ya completamos el círculo que muestra la página pero no hablamos de Agnes y su familia y dimos la vuelta hasta que llegó a Noah y ahora tenemos que hablar de Noah y su familia acá sabemos que Noah fue pareja de Elizabeth Doppler y tuvieron una hija y acá voy a decir algo que no quiero que tomen como verdad quiero que me acompañen en una historia que yo me hice este momento se me quedó grabado a mí que es la charla que Charlotte a los 16 años tiene con Tannhaus su abuelo Tannhaus le cuenta que en los dos mundos creados también pasa obviamente el accidente en el que pierde a su hijo y a su nuera y también dice que el bebé está desaparecido los cuerpos de su hijo y su nuera se encontraron el del bebé no y se le aparecieron dos mujeres que le dejaron una bebé a la que él le puso Charlotte por ende tenemos que en el año 2041 una Elizabeth más vieja y Charlotte cuando viajó en el tiempo después del apocalipsis van y raptan el secuestran al bebé de Elizabeth y Noah y se lo llevan a Tannhaus al año 1971 el mismo día del accidente eso es lo que la serie nos quiere dar a entender que cierra el bucle todo muy lindo pero acá yo tengo una historia que me gusta porque me cierra con ciertas dudas que tengo sabemos que Charlotte sabe que el bebé está desaparecido y sabemos que Charlotte fue a robar el bebé pero a su vez Charlotte sabe que ese bebé es hijo de su hija y su hija es muy sufrida sufrió muchísimo el haber perdido a su bebé y en ese momento se la ve con la cara ahora yo tengo la teoría acá de que cuando Elizabeth y Charlotte se fueron del año 2041 con el bebé el hijo de Elizabeth al año 1971 yo acá quiero creer que de alguna manera lograron salvar al bebé del hijo de Tannhaus y se lo dieron a Tannhaus y ellas se llevaron al verdadero bebé de Elizabeth por ende la Charlotte que conocemos es hija del hijo de Tannhaus por ende no estaría esta paradoja de madre e hija ojo esto es una historia linda que me hice yo en mi cabeza y quería compartírselas no significa que sea lo que la serie dice que pasó porque pasó tal cual la serie dice que Elizabeth y Charlotte agarraron el bebé de 2041 y lo llevaron a 1971 pero eso tranquilamente podía ser lo que Elizabeth y Charlotte le dijeron a Adam que iban a hacer no necesariamente tenía que ser capaz que infinitas veces Charlotte y Elizabeth lo que hicieron fue dejarle el bebé correcto a Tannhaus perdón por el pelito pero tengo el pelo muy largo y se me corre pero bueno siguiendo con el árbol familiar sabemos que Noah con Elizabeth tuvo a Charlotte y Charlotte junto con Peter tuvieron a Elizabeth y a Francisca Doppler detalle importante me sorprendió muchísimo que Francisca Doppler y Magnus Nielsen no haya tenido ningún hijo y son de las parejas que más tiempo estuvieron juntas pero bueno otra sorpresa más de la serie ahora The Tannhaus es otra gran sorpresa de la serie que la verdad me sorprendió muchísimo que yo no me imaginaba ver tanto para atrás del árbol de Tannhaus tenemos a Henrik Tannhaus y a Gustav Tannhaus que al parecer los dos son los fundadores de la Sigmundus no sabemos bien qué tan atrás se va la historia de Gustav pero sí sabemos que fue parte de Sigmundus que fue siempre ciego que tuvo poderes premonitorios que su padre le contó la historia de Ariadna de la obra de teatro del mismo libro sabemos que el señor Leporino lo fue a atacar porque esto es algo que yo tardé en darme cuenta el señor Leporino lo terminó matando porque Tannhaus iba a ir a hablar sobre la Marta que fue a 1888 y como la tarea del señor Leporino es cuidar los dos bucles tuvo que matarlo pero bueno tuvimos que Henrik Tannhaus tuvo a Gustav Tannhaus que murió pero llegó a ser padre de Leopold Tannhaus que no vimos en la serie y este fue padre de H.G. Tannhaus y acá la página no lo muestra pero en el mundo de Marta y en el mundo de Jonas H.G. Tannhaus tuvo a Marek su hijo y también lo perdió en el accidente por otro lado como dije antes Charlotte tuvo a Elizabeth y a Franzija con Peter Doppler que para sorpresa mía y de muchos más si nació en el propio tiempo y no fue parte del bucle Helge en algún momento de su vida tuvo con Ulla Schmidt que es una mujer que nos presenta la página que fue la madre de Peter Doppler que como Peter nos mostró en esta temporada con un casting también perfecto de un actor que es igual al Peter adulto su madre murió hace poco y fue la que le contó sobre Helge y otro detalle importante es que Helge tampoco fue hijo de Bernd Doppler sino que es hijo de un tal Anatole Belive se ve que tanto Anatole Belive como Ulla Schmidt no fueron importantes para la trama pero por lo menos la serie nos llenó con alguien para que nos quedemos sin hacer tantas más teorías y acá la página solo nos quiere decir con la flechita de que Bernd Doppler y Greta Doppler fueron pareja no eran padre e hija y tanto los Tannhaus como los Doppler en el mundo de Marta son exactamente iguales la misma historia no hay diferencias hay diferencias por ahí en los trabajos y en las cicatrices por ejemplo de Helge pero los árboles genealógicos de los Doppler son iguales y hasta ahí estaríamos con los árboles genealógicos de los dos mundos pero como sabemos siempre son tres y hay que buscar el tercer mundo y me encantó me pareció brillante como llegué de casualidad pero les voy a mostrar como la página te muestra cual es el tercer mundo entras a Jonas o a Marta vas hasta abajo de todo en la historia de la línea temporal de Jonas o Marta va a tardar un ratito pero quiero mostrarles estamos viendo acá véanlo porque explica muy bien porque hubo tres Jonas nos muestran los tres Jonas hay algo en los ojos de Jonas que quiero seguir investigando porque tengo se acuerdan que en otros videos mencioné que Jonas es joven tiene los ojos verdes y el adulto y Adam tienen los ojos marrones creo que ya encontré más o menos donde está el problema pero quiero investigarlo más y bueno acá tenemos el cambio final que rompe el bucle el fin de los mundos se acaba todo fin de la temporada 3 episodio 8 abajo dice el fin es el principio se me pone la piel de gallina es hermoso esto es una boludez pero a mi me parece brillante lo que hace la página con esto apareció el nuevo árbol genealógico y no solo eso sino que el título de arriba se dio vuelta el nuevo árbol genealógico como vemos es más chico y tiene sentido porque hay muchos personajes que no existen más o no deberían haber existido y otra cosa interesante es que los personajes que están acá que están vivos originalmente los otros mundos morían en la familia Tannhaus vemos que es igual no nos muestran las fotos porque no vimos la versión de la persona acá pero sigue siendo la misma Henrik Tannhaus Gustav Tannhaus Leopold Tannhaus que tuvo a H.G. Tannhaus y acá sí nos muestra que H.G. Tannhaus que es nos muestran la foto en la que explica el tema del gato de Schrödinger que eso creo que fue en el capítulo 6 el capítulo 6 nos muestran nos damos cuenta que es del mundo original tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7 nos estuvieron mostrando imágenes del mundo original vimos que H.G. Tannhaus tuvo como hijo a Marek Tannhaus que junto con Sonja Tannhaus tuvieron a Charlotte Tannhaus algo que yo no me había dado cuenta y mucha gente me lo hizo notar y me encantó es que Marek Tannhaus y Sonja Tannhaus no solo físicamente pero sino también en sus nombres hay muchas similitudes con Marta y Jonas de hecho Sonja es un anagrama de Jonas esto puede ser por muchas cosas una referencia algo filosófico yo creo que desde el origen del primer viaje en el tiempo que todo asume que Tannhaus no pudo viajar en el tiempo pero lo rompió ahora tiene que haber una primera persona que haya viajado en el tiempo en los dos mundos creados porque nosotros solo vimos el último bucle en los dos mundos no vimos el principio acuérdense que pasó infinitamente y siempre fueron cambiándose cosas hasta llegar a este resultado final esto de que Sonja y Marek se parezcan tanto a Marta y Jonas puede ser simplemente una referencia linda un detalle para tener en cuenta o puede ser que al mismo tiempo con todos estos interminables bucles trató de recomponer la necesidad de crear a Jonas y a Marta en lugar de Sonja y Marek porque el objetivo de que Tannhaus cree la máquina del tiempo era para rescatarlos a ellos dos y por ahí eso sea que Marta y Jonas eran los necesarios para romper los dos bucles y volver al mundo original y crear un mundo original nuevo en el que ellos dos no mueran pero bueno esa es una teoría loca mía también como la de Charlotte que conté antes después otro detalle de color es que vemos la escena de estos personajes pero no está Charlotte Tannhaus se ve que Charlotte se fue junto con el padre de Winden porque no quería quedarse con la relojería de Tannhaus repasando un poco al resto de las familias vemos que Egon Tiedemann y Doris Tiedemann como igual pasaba en los mundos alternativos de Jonas y Marta tuvieron a Claudia Doppler Claudia tuvo junto con Bernd Doppler a Regina pero acá parece que un tiempo después Bernd Doppler se separó de Greta Doppler y vivieron juntos con Claudia obviamente cuando Claudia era mayor esto no fue que la tuvieron a Regina cuando era chica claramente lo tuvo que haber tenido Claudia cuando tenía unos 20 y pico de años acá la vemos a Regina feliz y contenta y vemos que el universo por desgracia no la juntó con Alexander Kugler que nosotros por lo que entendimos ellos realmente se amaban y eran la única pareja creada por el bucle que realmente se amaba bueno además de Marta y Jonas y creo que de todos los resultados es como el que te deja el vacío más grande porque Alexander no estuvo con Regina claramente de haber sido porque al no existir Ulrich Ulrich y Katarina no la amenazaron a Regina y Alexander no la terminó salvando pero que existe Boris Alexander existe porque como vemos acá le ponen los dos nombres por ende el accidente y el asesinato pasó por otro lado vemos que Bernd Doppler estuvo casado con Greta Doppler pero tampoco fue el padre de Helge fue Anatole Belip que tampoco lo conocemos acá obviamente a su vez Helge se ve que tuvo una vida feliz en este universo que no lo vemos pero ya quiero imaginar que sí y tuvo junto con Ulla Schmidt también a Peter Doppler el cual por fin puede estar de buena manera sin culpas ni nada con Bernadette Woller que fueron la pareja que los dos mundos siempre tendían a estar juntos a pesar de todo y la verdad que es una de las cosas que más me alegró ver que los dos Woller tuvieron su final feliz porque vemos que los dos mundos le quitaron todo a los dos bueno por ahí no todo pero sí los amores de su vida algo que me hicieron acordar en el video de final explicado es que Torben Woller había dicho en la temporada 2 que estaba enamorado de Hanna o por lo menos había dicho que era una mujer muy linda y la veía con otros ojos y él estaba enojado en los dos mundos cuando veía que Ulrich estaba con ella o le metía los cuernos y me pareció hermoso y poético que él termina estando con Hanna hay que ver si Hanna lo ama pero que Torben la ama Hanna sí y Hanna acá obviamente también sigue siendo hija de Sebastián Kruger porque ella no forma parte de la familia Bucle y lo van a tener a alguien que no tiene Jonas acá me hubiera encantado que diga Jonas pero bueno decidieron no ponerlo después el árbol nos muestra también a Daniel Campbell y a Ines Campbell que existieron no formaron parte del Bucle nunca tuvieron hijos con nadie del Bucle solamente Ines había adoptado a Mikkel y Daniel Campbell era el jefe de policía en 1953-54 y por el otro lado está Hanna que no tuvo ninguna familia con Tronte así que sigue existiendo pero no forma parte de todo este quilombo y para finalizar está Katarina que sigue siendo hija de Herman Albers y de Helen Albers y acá aclaro que no es que Helen en el mundo alternativo de Jonas sacó el nombre de Katarina de Hanna simplemente dijo que le gustaba el nombre eso no implica que haya sacado el nombre de ahí por eso es que la página nos confirma que se llama Katarina igual y acá la vemos a Katarina feliz también cumpliendo su destino que yo había notado que es una de las preguntas que dije en el video de las preguntas que faltan contestar porque hay una frase que a mí me llamó la atención que Katarina dijo en 1986 es que yo no quiero tener hijos nunca no quiero saber nada con eso y acá se cumplió se ve que es muy feliz sin tener hijos ni pareja porque se ve que el bucle siempre la obligaba a estar con Ulrich y otra cosa que quiero mostrarles es que además de que arriba dice Dark al revés para que quede claro que es el mundo original el mundo revés cuando vas a la parte de familias de vuelta te muestra todo así el mundo de Jonas el mundo de Marta y el mundo original y si los ves así forman la famosa triqueta y hasta acá llegaría el video que seguro quedó larguísimo pero quería compartir todo lo de la familia con ustedes me gustaría que si vieron algún otro detalle poético o filosófico de cuál fue el destino de otros personajes o otras cosas lindas para cerrar o que terminaron cumpliendo sus destinos los personajes o alguna otra teoría loca como la que yo tiré de Elizabeth y Charlotte pongan en los comentarios si les gustó el video no se olviden de darle me gusta si son nuevos ahí tienen el botón para suscribirse y les dejo otros videos relacionados para ver como les dije síganme en mis redes sociales porque voy a estar haciendo más videos sobre Dark no voy a saturar el canal sobre Dark porque quiero hablar de otras cosas pero si voy a seguir hablando así que gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean ¡Suscríbete!